Se ha mostrado el presidente electo con los reportes que le atribuyen oscuras relaciones, incluso orgías, en Rusia. Trump sugiere que las filtraciones que no se han podido demostrar son cosa de los servicios secretos, pero por primera vez reconoce que Rusia fue responsable de los ciberataques durante la campaña electoral. Rogelio Mora Tagle amplía. Parece una bomba, pero no se sabe si tiene pólvora. Es información sobre el presidente electo que aún no ha sido confirmada y que presuntamente está en poder del gobierno de Rusia. Muy comprometedora, porque incluye reportes de actividad sexual de Donald Trump en ese país. Son noticias falsas, una farsa. Nunca sucedió, dijo Trump, quien se defendió con el comunicado del Kremlin, que ya lo negó todo. Y en cambio... Señaló a los servicios de inteligencia de Estados Unidos como sospechosos de filtrar la información, lo que sería una tremenda mancha en su récord, sentenciaba. Y aquí vemos una estrategia para renovar completamente los medios de inteligencia. Yo creo que entrando a la presidencia, Donald Trump va a hacer una reorganización total. Agradeció a casi todos los medios de comunicación su profesionalismo por no publicar el reporte. Pero a CNN por mencionarlo y a BuzzFeed por publicarlo, les llamó irresponsables. Sí concedió, aunque a medias, el papel de Rusia en el pirateo preelectoral. Creo que fue Rusia, pero hemos sido hackeados por otros países y otras personas, matizó. Y es que Trump ve con muy buenos ojos la posibilidad de una mejor relación con Rusia, país que considera sería un gran aliado en la lucha con el grupo terrorista Estado Islámico. Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo. ¡Suscríbete!